Canal 7 estuvo en el interior de la provincia, nos acercamos hasta la colonia en la primavera para acompañar a la delegación de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación que se acercó a este lugar a conversar con los originarios de la zona que les explicaron cuáles son las expectativas y los desafíos que tienen y esperan sean resueltos en breve por el gobierno nacional. Previo a todo esto también hubo una parada en el lote 67 de Formosa en el lugar en el cual les explicaron los problemas que tienen con el dominio del territorio por los juicios que están atravesando continuamente. Este es un pequeño compacto que permite mostrar de manera sintética pero efectiva decimos nosotros todo lo que ocurrió. Nuestra comunidad POM, lote 67, esta comunidad hoy por hoy cuenta con 152 familias en la cual en el año 2003 ya la gente de la comisión vecina del barrio Lanco que es vecina al 67 hizo una nota pidiendo la extensión de tierra para que familias nuevas puedan vivir. y desde entonces fueron gestionando la gente en la comisión del barrio Lanco fueron gestionando entonces en el año 2005 y se superpobló el Lanco, entonces es un desprendimiento de Lanco y hoy por hoy viven la gente de acá en el lote de 67. Esa es la realidad que estamos viviendo hoy, señor Abru. tenemos la esperanza de vivir en paz de que podamos vivir en comunidad como cultura originaria y hoy se encuentran también presentes los representantes de Lancom aquí en nuestra comunidad se llama Mariano Urbano la verdad que es un momento muy importante de poder transmitir la preocupación de esta comunidad el tema de la inseguridad jurídica del barrio que hoy vive la situación precaria que también viven nuestros hermanos de este barrio que constantemente están amenazados por la policía por la justicia y no tienen como garantía de que se les respete porque al estar acá acompañando a los hermanos veo siempre las corridas que ellos hacen cuando hay una presencia policial merodeando en este barrio porque la persona que es supuesto dueño de este terreno tiene a favor la justicia tiene a favor la policía tiene a favor del gobierno tiene a favor de montones de cosas que nosotros los indígenas no tenemos por eso es importante la llegada de ustedes como para poder escuchar la voz de nuestros hermanos que están muy preocupados por lo que está pasando en este barrio hemos elevado una solicitud de ayuda de emergencia para que nuestros hermanos tengan la posibilidad de tener un techo que tengan agua que tengan las condiciones como corresponde porque esto es inhumano que un pueblo preexistente ante el estado viva de esta condición mendigando derecho mendigando solidaridad mendigando derechos que son derechos humanos por eso la importancia la presencia de ustedes es histórico porque nunca hemos tenido esta libertad de poder acompañar este recorrido que hacen nuestros funcionarios nacionales por eso valoramos este gesto político que tiene el gobierno nacional hacia los pueblos indígenas que es un inicio de un proceso que se va como mejorando cada vez más y eso creo que es una muestra de la voluntad política que se está tratando de llevar adelante una política que integra que incluye que no presiona que no que no persiga a nadie lo que quiere es colaborar incondicionalmente con los pueblos indígenas y eso es muy bueno para nosotros que no estemos así escondidos con miedo sino nos da la libertad de poder expresar lo que nosotros sentimos y denunciar la injusta situación que vivimos los pueblos indígenas así que gracias Juan Carlos por darnos el espacio yo soy el presidente del consejo consultivo de los pueblos indígenas de la república argentina que asumí la responsabilidad del mes de julio del año pasado a través de de un decreto nacional 672 donde nos permite tener un diálogo intercultural con el gobierno nacional pueblo indígena y pueblos indígenas para que podamos tener esta voz que hoy estamos teniendo por esa razón las autoridades llegan acá a través del consejo que venimos insistiendo que que nos visiten y hoy es el momento donde podamos pensar y trabajar juntos en el objetivo del bienestar de nuestra gente comentarles nada más que desde el instituto nosotros estamos trabajando con las comunidades estamos trabajando en los derechos de todos los miembros de las comunidades el presidente en su momento antes de asumir a la gestión y después le propuso al secretario esto de traer al instituto nacional de asuntos indígenas a la secretaría de derechos humanos de la nación como saben el instituto antes estaba en desarrollo social y las políticas eran principalmente asistencialistas y no se trabajaba con un enfoque de derechos nosotros creemos en el desarrollo integral de las comunidades en el desarrollo integral y humano de las comunidades entonces lo trabajamos desde un enfoque de derechos nuestra idea hoy es conocernos es desde el instituto en el rol que a mi me toca jugar en este momento es saber las necesidades que ustedes tienen las dificultades que ustedes tienen para el desarrollo de su vida comunitaria y tratar de trabajar junto a ustedes y con el resto de los ministerios de la nación y dijo algo muy importante Félix recién que para nosotros fue y es un objetivo y está muy bueno que Félix lo haya dicho lo nuestro es un interés superador sin ningún tipo de interés partidario y esto es parte del cambio cultural que queremos hacer en la Argentina para beneficio de todos nuestros viajes nuestras acciones nuestros compromisos no son a cambio de pedir absolutamente nada cada uno de ustedes y cada uno de los habitantes tienen el derecho legítimo de decidir su vida ideológica para estudiar para trabajar para realizar nadie les puede exigir absolutamente nada nosotros lo que queremos es que cada ciudadano cada ciudadano de la Argentina pueda vivir plenamente en libertad y ejercer sus derechos sus derechos culturales sus derechos a la salud su derecho al trabajo su derecho a la vivienda su derecho a la tierra como corresponde esto es lo único que a nosotros nos mueve lograr una Argentina que sea igualitaria para todos donde todos estén integrados y todos sean respetados y en esto como dice el presidente no tenemos que bajar la guardia no tenemos que bajar delegar la esperanza la esperanza es propia y es individual y hay mucha gente de buena voluntad en todos los lugares de gobierno que quieren que esto sea así sabemos que los problemas son muchos ayer nos reunimos con el pueblo de Ibaclé y decidimos y lo dijimos y esto es para que se comente tomamos la decisión política que en la Argentina no haya argentinos indocumentados y vamos a trabajar para que la comunidad de Ibaclé tengan todos su documento y entidad como corresponde después estuvimos a la noche con la comunidad Pilagá donde tiene enormes problemas de salud de acceso a la educación también al 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 trabajo con lo cual también asumimos un compromiso hoy estamos con ustedes para escuchar para entender para conocer muchos sabemos a partir de Félix y del Consejo Consultivo y estamos en esa línea nosotros como gobierno nacional y por pedido del presidente estamos trabajando en una propuesta ante el Congreso superadora para evitar los desalocos y que caiga la ley ahora nosotros queremos justamente una sociedad pacífica sin problemas así que estamos trabajando para que la ley no caiga y pueda ser prorrogada y esta es una iniciativa del gobierno nacional así que esto es para darle tranquilidad y lo puedan comentar con todas las comunidades hermanas y te pido a Félix que te lo traslades porque este es un trabajo importante la confianza se genera por las acciones no por lo que uno diga sino por lo que uno va haciendo y va con ese hacer consolidando la palabra la palabra es muy importante y yo sé que la foto de ustedes es altamente importante pero si no viene con una acción que la reafirme la palabra queda en el ambiente y se va entonces acá tenemos un trabajo muy largo donde está comprometido el final está comprometido el Ministerio del Interior acá está Juan que es el gran interlocutor está el Ministerio del Desarrollo Social y nosotros como Secretaría somos el puente para hacer que todo esto suceda y suceda en el medio hoy tenemos una buena noticia en este camino que estamos diciendo la tarjeta que ahora Jimena va a aplicar y después sí abrir un momento de diálogo y poder trabajar sobre las necesidades y ver cómo podemos ir solucionando esto este viaje y esta presencia la Secretaría pero la segunda de la Secretaría porque ya estuvo aquí Raúl marca este camino que queremos fortalecer que está cerca de todos porque como dice el Presidente no puede haber argentinos excluidos no hay argentinos de primera y argentinos de segunda todos tenemos los mismos derechos y fundamentalmente todos argentinos tenemos que seguir alimentando la esperanza que si se puede cambiar las cosas que no estamos condenados a los fracasos no estamos condenados a que las cosas no se hagan y tampoco estamos condenados a que nadie nos diga cómo hacer las cosas cada uno de los argentinos tiene que poder realizar sus sueños y hacerlos en total libertad sin depender de ningún aparato político el Estado tiene que estar a disposición de todos y cada uno y es lo que venimos a hacer hoy a notificar y es el camino que nos mueve y Félix y su gente saben muy bien con ilas por el proceso con frenos con peleas pero hemos ido construyendo esta relación de confianza que nos permite llegar hasta el diario La idea de hoy era venir con el fin de entregar la carpeta técnica del relevamiento territorial del instituto que está hace unos años ya atrasada en la entrega al interior del instituto y que podemos efectivizar Es importante porque el relevamiento territorial es un paso más hacia lo que es el derecho a la propiedad comunitaria que para las comunidades es muy significativo porque la vida de la comunidad se da en torno a su tierra Esta carpeta técnica se ha dado a partir de un proceso de relevamiento que ha tenido una instancia en la cual se ha acompañado a la comunidad se ha visitado el territorio se ha hecho después un informe técnico legal y jurídico y otro informe catastral en el cual se identifican los puntos del territorio en el cual se ha pedido que se traiga una copia grande del mapa del croquis que este croquis fue firmado en su momento por todos por la provincia inclusive y lo que determina finalmente la carpeta es la ocupación actual tradicional y pública que tiene esta comunidad del pericador Esta carpeta es importante porque también en aquellos procesos judiciales que las comunidades muchas veces enfrentan sirve como una herramienta de prueba más a los abogados de las comunidades sobre todo también le sirve porque es un derecho reconocido a la ocupación de ese territorio y que obviamente después los jueces tienen que en el marco de las que existen y los 160 en el marco de las que son estas carpetas contribuyen a que se vaya hacia lo que es el acceso al derecho a los derechos que hayamos y un reconocimiento a sus derechos o sea ustedes tienen el derecho de que nosotros vengamos veamos cuáles son los problemas se hagan presente acá como hace el secretario como hace la presidenta del INAI como hace Raúl el ministerio del interior ustedes tienen derecho a eso las cosas que sucedieron que nosotros sabemos y continúan pasando acá en la primavera son cosas que nos hace cada vez estar más ocupados o preocupados por ustedes por eso yo ya he intercambiado mi número de teléfono con unas cuantas personas así que me gustaría estar siempre que sea necesario además nosotros con Félix y otros compañeros de ustedes estamos trabajando ya en forma activa ya hemos trabajado y estamos trabajando con muchas comunidades como las de ustedes con muchas comunidades originarias esos derechos que tienen esos derechos no es que alguien le viene a regalar algo no es que yo o alguna de las personas que estamos acá le hemos venido a regalar o a entregar algo que ustedes no tengan el derecho nosotros estamos acá y hacemos las cosas porque ustedes tienen el derecho cada uno de ustedes tienen el derecho de recibir de recibir